En el Evangelio de este cuarto domingo de Adviento, escuchamos que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que tú has dicho. Este último Domingo de Adviento es ya una preparación inmediata de la celebración de la Navidad. María es presentada como el gran ejemplo de cómo abrirse a la venida del Señor. Una venida que acontece en la concreta realidad de la historia humana, fruto de una larga esperanza en el pueblo de Israel, en la sencillez de una familia del pueblo, pero a la vez, y quizá por ello mismo, nos abre a la gran esperanza, a la gran alegría. María, como nosotros hoy, recibe el anuncio de la venida del Señor. A su vida, a su realidad, incluso a su carne. Y se abre a esta venida con absoluta confianza, con plena fe, aunque no comprenda cómo se realizará, aunque supere sus esquemas naturales. Pero ella sabe decir y vivir su sí sin reservas. Es una respuesta de fe y de esperanza, mucho más allá de las previsiones naturales cotidianas. Es el ejemplo que se nos propone hoy, en víspera de la Navidad. También nosotros debemos disponernos para acoger la constante venida del Señor, especialmente en la inmediata celebración navideña, sabiendo abrirnos a una actitud de fe, de esperanza, de pobreza, de alegría. Sabiendo decir un sí confiado a la irrupción del Señor en nuestra vida. El Señor está contigo, se le dijo a María. El Señor está con nosotros, se nos dice hoy. Para fecundar nuestra fe, solo es preciso una condición, que estemos dispuestos a recibirlo. Hoy, dile que sí al Señor. Si hay algo que te ha alejado de Él este año, algún dolor, alguna desilusión, o la pereza, no lo dudes. Él te está preguntando si quieres que haga maravillas en ti. No dudes en dar hoy tu sí, desde lo más profundo de tu corazón. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú. Un día, como tú, María, María, quiero decir que sí, Quiero decir que sí, Quiero decir que sí, Quiero decir que sí, Que recemos juntos esta oración. Señor, que a ejemplo de María, Pueda decirte que sí, Sin reservas, Sin buscar explicaciones. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Los acompañe siempre.